El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández está aquí en Miami y ha denunciado que hay planes para atentar contra su vida. Orián Brito estuvo con él y nos amplía en directo. Orián, adelante. Muy buenas tardes. Cuéntanos. Hola Daniel, muy buenas tardes. El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández ha realizado una conferencia de prensa aquí en el sur de la Florida como parte de esta gira que busca lograr conectarse con los colombianos que viven aquí. Recordemos que 200 mil aproximadamente están habilitados para votar y ya tan solo el próximo lunes inicia este proceso de votación temprana. Durante esta comparecencia con los medios de comunicación, Rodolfo Hernández ha denunciado que en Colombia hay planes de atentar contra su vida. Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y con testigos falsos y a lo último póngale la firma. Ya recibí las precauciones que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo. Esa matada será cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale a la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protege, pero cuando son 500 empujando me están diciendo que me van a apuñalar por en medio de los otros y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas. Además, ha reiterado las amenazas que enfrenta la democracia colombiana en caso de que su contrincante, Gustavo Petro, llegue al poder. Ayer en Colombia empezó a circular de mi contendor Gustavo Petro y sus asesores y sus, yo digo que son compinches de campaña, la violencia que van a hacer sobre los que no piensan como ellos. Rodolfo Hernández también aprovechó para reiterar su propuesta a los colombianos que residen en el sur de la Florida. Ha insistido en que la situación económica es vital, mejorarla para los ciudadanos colombianos. Propuestas. A mí me decían que yo no tenía propuesta. Le parezca poquito la propuesta cambiar la forma como nosotros vamos a administrar la plata de todos los colombianos. La chequera. La chequera. Hay que quitarle la chequera a los ladrones. En nuestra emisión de la 7 vamos a tener más detalles de esta agenda que incluyó un almuerzo. Así que nos vemos a la 7. Eso es todo por el momento. Regreso contigo, Daniel, al estudio.